Acompañado por la activista Yesenia Alfaro, el salvadoreño de 12 años de edad Joel Salazar Figueroa explicó a La Voz de América las razones de su ingreso a Estados Unidos sin documentos en mayo de 2014. Salazar argumenta que fue golpeado por pandilleros, por lo que el tomar el riesgo de vivir ilegalmente en Estados Unidos ha sido necesario. ¿Está él en peligro de ser deportado? Bueno, como actualmente estás viendo, él solamente está en un proceso de asilo, eso no quiere decir que él está protegido. Compartir su historia en público no siempre ha resultado fácil para Joel, pero el participar en eventos como el llamado Día Nacional de Defensa, organizado por Alianza Américas, apoya los esfuerzos de concientización sobre la crisis migratoria, según indica Yanira Arias. Esta acción lo que pretende es educar oficiales electos, educar a nuestros medios de prensa también acerca de las realidades de las familias que están siendo víctimas derredadas y educar al público en general. Apoyando este enfoque por razones humanitarias y económicas está la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, indica su vicepresidente Tafari Gabré. A quienes dicen vienen y nos quitan nuestros trabajos, ya están haciendo su trabajo, lo único que ocurre es que lo hacen bajo presión, bajo amenazas y pagado bajo la mesa y no pueden quejarse de los estándares y cuando los estándares de un trabajador son violados, los estándares de todos los trabajadores son violados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.